qué tal muy buenas tardes y bienvenidos un día más a mira sevilla su ventana diferente a nuestra querida ciudad empezamos por el deporte pero con un evento que engloba tanto deporte como la sociedad en global porque porque hablamos de la regata sevilla betis ya un evento tradicional muchísimas ediciones por delante un día especial no sólo por la rivalidad futbolística que pasa al agua sino también por el ambiente que se crea alrededor de nuestro río guadalquivir con los niños animando a los equipos de sus amores y también por supuesto con la deportividad entre ambos bandos hoy ha tenido lugar la presentación por un lado el sevillista pablo blanco por el lado verde y blanco rafael gordillo como maestros de ceremonias y nuestra querida rocío morón que también ha estado con los capitanes de ambos equipos la cita el próximo 9 de noviembre promete y mucho bueno nosotros de remo no entendemos mucho pero sí sí es verdad que bueno tenemos un gran equipo los últimos años va ganando la regata y está quedando primero pero nunca se puede que entienda más de esto nunca se puede decir quién quién puede ganar no soy adivina como bien dice rafa la verdad que ver de remo de remo y de agua sabemos poco yo por lo menos es poco y efectivamente la racha que lleva el betis es una muy buena racha tiene un muy buen equipo vamos a intentar romper esa racha algún día tiene que ser y las estadísticas están para romperla yo creo que si nosotros somos capaces de como los años anteriores de remar con esa profundidad y esa riqueza pues nos llevaremos llevaremos la regata yo creo que esto es único es una disputa que es cuando hay sevilla betis y sevilla por medio siempre hay un aliciente no y este aliciente a ver pues se convierta en un día festivo la verdad que lo más importante que sea festivo y que la gente disfrute en 58 y el ambiente cada vez ha ido creciendo por esto que estamos haciendo ahora siempre le estamos dando las noticias a ellos y le presentamos el cartel ya la gente se entusiasma lo bueno que salga un día bueno soleado y la verdad que es muy bonito el ambiente yo he estado he faltado creo que un bella porque he tenido que faltar pero lo he pasado fenomenal pues estamos con los capitanes de betis y sevilla en esa famosa regata que es el derbi y a ver contarme qué sensaciones tenis para este año empiezo por aquí pues nada yo lo que digo no que cada regata se está viendo que cada vez más apretada con lo cual nosotros tenemos que ponerle un plus más si cabe de preparación porque el equipo sevillista la verdad que nos está poniendo las cosas bastante complicadas y en nuestra idea siempre está que no consigan ganar entonces ahí está otra preparación nueva y por el lado sevillista por lo contrario no nosotros ellos lleva muchos años seguido ganando son más fuertes en el remo es un deporte muy poco mentiroso porque generalmente ganan mejor siempre y es lo que está pasando estos años y como dice tomás por al revés apretando cada año un poquito más a ver si este puede ser que consigamos ganar y qué significa esta regata para la ciudad de sevilla que enfrenta a los dos equipos de fútbol de la ciudad pero en el agua que significa para la ciudad yo creo que unen dos deportes muy bonito y muy significativo de la ciudad no porque sevilla es una ciudad muy futbolera donde la gente vive por y para sus equipos y luego pues veis la lámina de agua que tenemos en el río donde se hacen muchas muchas regatas internacionales y si dos quieres se harán más entonces uno de esas dos no yo creo que es un día muy bonito para la ciudad de sevilla que unen sus dos deportes si como esto es igual que más o menos lo mismo que ha dicho él al final es una ciudad muy futbolera donde el remo es uno de los deportes más importantes después del fútbol y también es una ciudad muy dual donde de o blanco o negro del sevilla del betis y entonces pues está guay es un día que se vive con mucha intensidad pero sin con mucha rivalidad sana no es como a lo mejor puede pasar en el fútbol que hay momentos que no se entiende así con lo cual está guay por eso porque es una rivalidad sana dentro de la tradición que hay en sevilla futbolera de los dos equipos que hay bueno y durante ese día que os dicen los aficionados de cada equipo si os ven a lo mejor con la camiseta o con preparados ya para que os dicen os dicen algo dicen hay que ganar esta regata como si fuera un derbi de fútbol que os comentan si si nosotros esa misma mañana que salimos a calentar un poco claro pues todos vamos vestidos del betis y la gente empieza a chillarte por él por el río por los puentes y entonces te entra un poquito más de motivación y eso te dura hasta hasta incluso por la noche no que luego ya nos juntamos todos los dos equipos nos vamos a cenar juntos entonces echamos un día estupendo si eso al final esta regata lo bueno que tiene es esa rivalidad bien entendida donde la gente eso te ve por la calle y te anima como si fuera a jugar el partido de fútbol una final de la copa del rey contra el betis esta mañana sabes con lo cual todo es guay porque eso porque al final hace que mucha gente que no sabe de remo o que no tiene ni idea de remo el simple hecho de que esté el sevilla y el betis los acerca el remo y se interesan por el remo y ese día son los que más saben del remo del mundo muchísimas gracias y mucha suerte a los dos que gane el mejor muchas gracias y también la cita que no nos podemos perder incluso un poquito más cerquita también a una deporte y en este caso ya no es sociedad sino vida la asociación seo y también la organización en ese sentido tus kilómetros nos da vida organizan en la ya tradicional carrera contra el cáncer infantil el próximo 27 de octubre en el parque del alamillo hemos hablado con azul lópez biota una mujer que sabe perfectamente qué significa esta carrera y lo que puede ayudar a los más pequeños y que es miembro de esa organización tan maravillosa de tus kilómetros nos da vida este domingo día 27 de octubre se celebra en sevilla la carrera del cáncer infantil vale entonces esto es muy importante a nivel de sevilla porque es de las de las carreras que más contribuye y más gente viene ya llevamos un montón de años haciéndola este la doceava edición y son creo que ha sido 58 mil corredores los que han venido en todos estos años vale muchísimo y muchísima gente que se acerca a la carrera vale porque no solamente en la carrera porque aquí corren niños y corren los padres corren los abuelos corren o sea que vienen familias completas y luego en la praderita del alamillo pues eso se hace una especie de fiesta donde hay actuación en directo donde hay payaso hay un tema de guardería y guardarropa hay una barra solidaria donde todo lo que se saca de la carrera todo 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 va para investigación del cáncer infantil mira ya los dorsales de niños todos los años se agotan en la primera semana porque la verdad que es un lujo verlos correr al lado de los superhéroes todos van corriendo y los niños van con una cara de felicidad que es una alegría verlos a ellos van ahí todos emocionados niños desde cuatro años hasta catorce y luego los adultos hay como cinco mil dorsales de adultos que creo que a esta altura están agotados también o sea gracias a dios este año se han agotado todo entonces de qué manera se puede ayudar pues mira hay empresas que si quieren pueden hacerse patrocinadores de nuestra carrera y si no pues en el otro caso que no quieras correr que tú quieras acercarte a la carrera y pasar un buen día solamente con y consumir ya estás contribuyendo y si no te coges fuera de sevilla ese fin de semana no está lo que te pues coge y te saca el dorsal cero el dorsal cero viene tú te metes en la página de www.tuskilómetrosnosdanvida.org y ahí están todos los datos del dorsal cero y todo lo que se dona todo va para la carrera de cáncer infantil es una labor muy importante que se hace y solamente hay que ver la gente que está detrás de forma totalmente altruista que estamos intentando que todo lo que se recaude sea para no para nosotros sino para nuestros niños para nuestro futuro que lo más importante el futuro de los niños ellos lo van a agradecer además y cambiando de tercio en el palacio de exposiciones y congresos de sevilla ha estado nuestro compañero alberto romera en el salón internacional de la minería y desde luego no tiene desperdicio el sector de la minería se reúne en el palacio de congreso y exposiciones de sevilla y precisamente hoy tenemos que hablar con el alcalde de uno de los municipios que más más ilusionado se muestra ante esta semana hasta estos días que se viven aquí juan jose cómo vive en al collar lo que puede ser la reapertura de su mina en al collar sabe que la lotería del gordo el gordo de la lotería la ha tocado en este año es más que una lotería porque es un premio a la lucha a la perseverancia a creer en un proyecto como es la mina de al collar y a creer en el futuro de la minería siempre y cuando sea sostenible y mantenida en el tiempo con estabilidad en el empleo con el respeto al medio ambiente y por supuesto también a la parte social que son los trabajadores queremos una mina del siglo 21 una mina como la que se ha proyectado en asnarcoya y va a hacer antes y después pero asnarcoya y esta alcalde no se queda aquí dentro de lo que se pide también es un llamamiento a los gobiernos a los sindicatos y a toda la parte social a que de una vez por todas trabajemos por la transformación de esos minerales de esa riqueza que tenemos debajo de nuestros pies y esa transformación crearla en empleo y estabilidad también para una sociedad que tenemos también de decadente en toda andalucía somos ricos con gente pobre además juan jose muy importante el apoyo de algunas empresas estamos precisamente en el stand de una de ellas aparte de eso el hacer sostenible y que a nivel de empleo repercuta en la población prácticamente esto es un proyecto de restauración medioambiental sustentado en un proyecto minero hay que restaurar todo lo que durante el siglo se dejó y hoy pues esta empresa ha apostado por asnarcoya va a depurar las aguas totalmente como dice la normativa europea nacional y autonómica el agua totalmente transparente y depurada y además se va a restaurar todas las escombreras que tenían que haberlo hecho el gobierno cosa que no se hizo por lo tanto que era el compromiso que tenía con los anarcolleros y con la sociedad hoy esta empresa lleva más de 50 millones de euros gastados en lo que es el control de las aguas en los últimos nueve años 8 o 9 años y en el control de las escombreras que no se filtren al corredor verde o vallas doñana que hubiera sido un peligro mayor por eso creemos y queremos que esa mina mientras más pronto se ponga en marcha un proyecto nuevo como dicho antes un proyecto del siglo 21 y por último uno no puede dejar de pensar y hablaba de los anarcolleros en las generaciones más jóvenes que van a poder ver lo que le han contado sus padres sus abuelos y también puede que el día de mañana trabajen allí creo que también es importante lanzarles un mensaje sobre este tema a los jóvenes bien tienen claro por esta alcaldía y el equipo de gobierno y el ayuntamiento de asnarcoya que apostamos por este proyecto apostamos por ese libro en la historia de la mina de asnarcoya porque nadie ni nada ha sido capaz de derrumbar esa ilusión ese proyecto ese trabajo y esa creencia esa fe en un proyecto que era el futuro de todos ellos hoy el sector minero va a ser uno de los sectores emergentes pero por supuesto de los pilares fundamentales para la economía andaluza y con esto decir que vamos a tener también mucho más tiempo mucho más tiempo en el cual podremos sacar adelante este proyecto y los jóvenes esperan trabajar en esa mina y seguir escribiendo en el libro de la minería de asnarcoya seguimos en este stand aquí en el palacio de congreso y exposiciones de sevilla y si bien hemos conocido por un lado lo que opina el alcalde de anna al collar también muy importante la parte empresarial por eso nos atiende miguel ángel gonzález al que le preguntamos bueno cuál es la apuesta que tiene en este caso su empresa bueno estamos jugando por abrir una mina una mina que tiene toda una historia y pensamos realizarla mediante un proyecto de restauración ambiental soportado por la misma mina estamos optando por técnicas que son ahorita muy reconocidas las mejores técnicas disponibles una de ellas es preparar un suelo a la carta un tecno suelo capaz de que neutralice toda el agua que pueda infiltrarse en esa superficie de terreno tan grande en suma por eso decimos que es un proyecto de restauración ambiental soportado por la misma operación minera entonces qué mejor que sacarle un provecho a ese mineral pero aparte de eso dejar algo totalmente restaurado y el terreno disponible para otros usos al cabo de los 20 y algo años que estaremos ahí estamos en un momento interesante yo creo que el paso más importante quizás el más decisivo era la autorización ambiental unificada lógicamente llevó un tiempo porque me gusta decir siempre que no hay nada más complejo de autorizar que un proyecto minero y en los proyectos menos no podemos dar nunca ni un paso en falso por eso siempre me resistió a dar plazos con la autorización ambiental unificada lo que estamos es ahora mismo después ha habido un periodo de audiencia pública para que las personas y organismos interesados pudieran expresar de nuevo sus alegaciones estamos en el proceso de contestación de esas alegaciones y ya el último tramo serán las autorizaciones mineras lo que llamamos las autorizaciones sustantivas así que si todo va bien si todo va bien en pocos meses estaremos en condiciones de bueno de dar ese último paso para hacer realidad la autorización y que se pueda poner en marcha la preparación de esa de esa ilusionante actividad minera hemos venido al stand del grupo a bebé y nos atiende antonio martínez director de la división de transporte que también nos quiere explicar un poco si es sostenible o si puede ser sostenible la minería en la actualidad pues sí muchas gracias buenos días a bebé son una empresa que estamos comprometidos con nuestros clientes y uno de nuestros principales objetivos es ayudarles a hacer un uso más eficiente de sus recursos ya son varias décadas las que venimos trabajando en el sector del transporte en el tren específicamente y ahora estamos convencidos de que contamos con un producto que también se puede incorporar al sector de la minería ayudando así a reducir la emisión de co2 haciendo una operación más eficiente y por ende mucho más rentable para los operadores y garantizando además unas condiciones de trabajo mucho más favorables para los empleados antonio también es muy importante que también este tipo de mensajes calen en la sociedad porque yo creo que a menudo por lo mejor por actividades pasadas se piensa que la sostenibilidad no es viable con algunos proyectos empresariales en este caso demostrar justo lo contrario en el proyecto por ejemplo como la reabertura que puede ser de la mina de anal collar esto también se va a poder ver no es así contamos con ello y esperamos que los clientes también cuenten con nosotros porque porque tenemos un producto que les va a ayudar como bien han decía antes a hacer un uso mucho más eficiente de sus recursos además van a tener una inversión más baja en la parte operativa y como también comenté brindando unas condiciones de trabajo mucho más sanas y mucho más apropiadas para sus trabajadores así que cuando lo vemos es de principio a fin es un ganar ganar donde con una inversión seguramente inferior vas a tener un mayor retorno y vas a garantizar sobre todo que los trabajadores van a estar mucho mejor bueno pues muchísimas gracias y nos quedamos con ese win-win del que nos habla y con la sostenibilidad que tiene el sector de la minería todavía en nuestros días la junta superior del consejo de hermandades y cofradías designó la semana pasada al periodista de diario de sevilla josé joaquín león como pregonero de la semana santa de sevilla del año 2025 de esta forma sustituye a juan miguel vega como pregonero de la semana santa y josé joaquín se subirá al atril del teatro de la maestranza el próximo 6 de abril anecdóticamente podemos comentar que esto es extraordinario ya que habitualmente la semana santa suele celebrarse oa inicios de abril oa finales de marzo lo que supone que el pregón siempre sean a mediados oa finales de marzo pero este año de nuevo el pregón será en abril ya que la semana santa viene muy tardía por el calendario lunar será domingo de ramos el próximo 13 de abril además también podemos comentar que como bien decíamos la sustitución se produce entre periodistas porque el consejo mantiene y decide seguir apostando por expertos en la comunicación para ofrecer a sevilla lo que significa el pregón de su semana santa y también hay que tener en cuenta que nuestro compañero alberto romera se ha desplazado hasta la plaza de san lorenzo uno de los lugares uno de los emblemas favoritos por el pregonero que le unen estrechos lazos de vinculación con la hermandad de la soledad de san lorenzo con la que fue precisamente su hermano mayor y también otra curiosidad es que josé joaquín león será uno de los pocos pregoneros sino el único que ha pregonado la semana santa de cádiz donde es natal y la de sevilla por tanto querido compañero alberto romera te dejo a ti los honores de entrevistar por primera vez al menos aquí en esta casa al pregonero de la semana santa del año 2025 sevilla ya tiene pregonero para su semana santa del año 2025 y precisamente hoy estamos en la plaza de san lorenzo con el protagonista con josé joaquín león josé joaquín cómo ha recibido esta noticia bueno la he recibido con mucha alegría yo creo que el primer sentimiento que tienes cuando te nombran y cuando el primer sentimiento fue de sorpresa porque aunque muchas personas no se lo crean no no sabía que era realmente que me iban a nombrar y pero después de esa sorpresa inicial que duró poco tiempo fue una intensa alegría pero también a continuación una enorme responsabilidad que además con el paso de los días hoy precisamente se cumple una semana del nombramiento esta tarde se cumplirá una semana y con el paso de los días viendo la acogida el cariño que he recibido pues la verdad que esa responsabilidad todavía es mayor hablando de mayor usted ha sido hermano mayor de la soledad de san lorenzo y no es casualidad que estemos en esta ubicación en el centro de sevilla que supone para ti para usted la soledad bueno la soledad para mí yo diría que ahora es casi mi vida mi vida en el sentido de mi vida espiritual y también mi vida en cuanto a que ha llevado mis pasos yo esto lo he comentado en otras ocasiones yo creo que la soledad de alguna forma te va atrayendo te va atrayendo como quien no quiere la cosa y llega un momento en que te encuentras que estás con ella que estás con ella y que ella va marcando tu vida y a mí me ha pasado eso yo no pensaba primero antes de ser hermano mayor fui teniente de hermano mayor y yo no lo pensaba y sin embargo pues me se dieron una circunstancia y me encontré ahí tampoco pensaba ser hermano mayor y en esas circunstancias también llegaron y me encontré ahí y yo creo que el pregón se lo debo a ella nos comentaba también fuera de cámaras que tienes también una vinculación eres hermano de del silencio de san isidoro que también son hermandades a las que le tienen muchísimo cariño también queríamos saber un poco precisamente esa importancia que le das a esas corporaciones a las que perteneces bueno es que es curioso porque mi vinculación con la semana santa ha sido digamos por etapas podemos decir entonces cuando la primera la primera cofradía en la que yo salí fue san isidoro porque yo vivía justo en frente de la parroquia la calle san isidoro y bueno pues salí allí y durante unos años después me vinculé muchísimo y sigo vinculado vinculado estoy con las tres pero que sigo vinculado con la con la archi cofradía de jesús nazareno con el silencio yo he salido de nazareno muchísimas madrugadas con la virgen de la concepción iban en el último tramo de la virgen con un cirio y eso es una experiencia también imborrable y bueno hay una curiosidad que que es que yo he salido con cruz de penitente en las tres las tres cofradías salido con cruz de penitente y un año salí en las tres pero ya nada más que pude salir un año porque eso es una paliza tremenda claro yo te iba a decir eso para para que el que no lo sepa o que a lo mejor no esté viendo y no sea tan cofrade tenemos que saber que el silencio sale la madrugada san isidoro el viernes y la soledad el sábado es decir bueno hay que aguantar físicamente también muy importante de tu nombramiento que el año pasado fue juan miguel vega periodista también es tu profesión la que ha sido la que ha marcado tu carrera profesional es una tendencia que también bueno pues que denota una sensibilidad especial si existe cierto paralelismo entre juan miguel vega el pregonero del año pasado y yo en el sentido de que los dos pues hemos tenido una larga trayectoria que se ha vinculado también con las cofradías yo lo he comentado estos días el primer artículo que escribí sobre cofradías o sobre la semana santa de sevilla fue hace 40 años justamente porque fue en noviembre del año 1984 en el diario abc después ese fue el principio de la sección de la campana y luego la sección de la campana la mantuve en abc hasta allí estuve hasta el año 1998 y ya a partir de 1999 cuando empezó a salir a publicarse el diario de sevilla por la he seguido manteniendo y todavía en la última cuaresma pues la escribí en diario de sevilla es decir que son 40 años de trayectoria periodística relacionada con las cofradías también los coleccionables que publicó abc en los años 90 pues los coordinaba yo he escrito algunos me han dicho de ahí había algunos textos y es verdad que eran así más o menos poético de prosa poética que podían dar pistas sobre el pregón quizás sí quizás no porque eso está escrito hace ya pues 30 años y la verdad que que sí que yo creo que para la profesión periodística también el hecho de que juan miguel vega que tuvo una participación destacadísima en canal su radio con que yo creo que hizo una aportación impresionante a la semana santa también para su conocimiento y para su difusión juan miguel que también tiene una larga trayectoria y yo que somos dos periodistas pues creo que para la profesión también es bueno y es un reconocimiento que querrías que los sevillanos y las sevillanas recordarán de tu pregón que buscas con tu pregón bueno yo no busco nada en concreto yo lo único que busco es devolver en parte va a ser una pequeña parte porque he recibido en estos días muchísimo cariño devolver en parte ese cariño que yo he recibido y dar una visión de la semana santa que sin ser pretencioso creo que es la que deberíamos dar en este momento en el año 2025 no es lo no debería ser lo mismo el pregón de la semana santa 2025 que el de hace 25 años o que el de hace 50 porque estamos en otro momento histórico y yo creo que también en una ciudad que sigue siendo sevilla que sigue valorando sus tradiciones pero que también es digamos hija de su tiempo y yo creo que eso sí debe de estar presente en el pregón el tiempo en el que vivimos y aparte de eso pues bueno ese tiempo que al mismo tiempo valga la redundancia en sevilla es como un poco eterno podríamos decir porque en esta plaza que estamos hoy en la plaza de san lorenzo que para mí es el corazón espiritual de sevilla aquí tenemos todo lo que es también la quinta esencia de la semana santa tenemos al señor del gran poder tenemos a la soledad tenemos al dulce nombre en el barrio pues hay otras cofradías que también yo creo que aquí son importantes y destacadas y hacen una labor social también muy importante y yo creo que ahí está eso la quinta esencia de la semana santa y eso es lo que hay que llevar al pregón la la semana santa es mucho más que una semana o si queremos ya diez días con el viernes de dolores hasta el domingo de resurrección en la que salen pasos a la calle eso es mucho más que eso es todo el año y sobre todo es una manera de vivir y de sentir la religiosidad popular josé joaquín ha sido un auténtico placer y lo digo también como periodista tenerte al lado poder charlar de semana santa y sobre todo no hacernos una idea de lo que vamos a encontrarnos de lo que vamos a poder ver y escuchar en el atril pero sí saber que puede que puede que es muy poquito la inspiración y sobre todo bueno que el peregón empiece a escribirse yo creo que es algo que también a los cofrades les pone incluso nervioso porque significa que esto está muy cerquita un auténtico placer que haya estado en 101 y desde luego que te deseamos toda la suerte que seguramente si es con cariño salga todo muy bien bueno pues muchas gracias y yo creo que dado alguna pista no puedo decir nada pero bueno estamos todavía en la fase inicial pero sí yo creo que sí y esperemos que como decía al principio el pregón yo no tengo una aspiración personal de nada en el pregón lo que quiero es cantar la semana santa de sevilla bueno pues con esas palabras recordamos lo que hemos dicho justo al principio sevilla ya tiene prego enero para su semana santa y y